En primer lugar, hay que decir que comienza una nueva etapa en Venezuela. El fraude planificado por el régimen corrupto y asesino no ha podido ni va a poder tapar el éxito cosechado por María Corina y Edmundo González por la reconquista de la libertad y de la soberanía que les han arrebatado. El pueblo venezolano ha dado una lección al mundo libre y es algo que todos aquellos que creen en la libertad y en la soberanía de las naciones debemos afrontar con alegría y esperanza.